Y alerta en Río de Janeiro en Brasil por los altos índices de contaminación en la arena de algunas de sus playas. Los bañistas dejan gran cantidad de restos de comida en la playa, lo que atrae a perros callejeros y a aves. Las autoridades brasileñas ya han advertido del riesgo de infecciones cutáneas a turistas y bañistas y no recomiendan el contacto con la arena. Entre las playas afectadas están la de Copacabana e Ipanema, referencias de la ciudad y en todo el mundo.